La misión consiste en proteger un contrabandista. Ok colega, primero tenemos que entrar, quédate cerca. Como ven los zombies aparecen de la nada. Tenemos que proteger a este amigo. El objetivo es que no se acerquen a nuestro amigo. Justo ahora me tiran a un boss, justo ahora. No podía ser en otra misión. ¡Yo te elijo! Los curamos porque los quitaron mucha energía a los zombies. ¿Otro más? Espérate, ya te tiré un pollo. ¿Qué es eso? Itaca 4.4 Sigamos a este buen hombre. Hay más zombie que la otra entrega de The Art Trigger. Ya que yo jugué el 1. Ahora me toca jugar el 2. Un pollo para usted. Espera, no me dejes aquí. ¡Vuelven! Ok. ¿Cómo me dice que lo mate a todos si me estoy quedando sin municiones? ¿Y tú tampoco me ayudas? Y me ha aparecido otro negro más. Según la descripción este es el box más peligroso. es el doctor tóxico vale no me digas bueno tiene que ser vamos a llenar uno un poco porque tenemos pocas municiones madre mía pues bien nuestra primera misión y fue un éxito compañero de armas ten 20 amigos en total pero no se mentalizan será un error del juego asalto pero esta misión la haré en otro video asalto y y y y y Gracias por ver el video.